No me esperaba yo hoy encontrarme en Laguna Seca a un Lap Time Challenge, que lo han metido hoy mismo, 1.21.7, creo que está el oro aproximadamente, y una vez marcado mi mejor tiempo en estas vueltas que estuve haciendo, que es el 1.21.3, creo que estoy por ahí, 1.21 bajo, 1.20 alto, pero no vamos a seguir con el Lap Time Challenge, ya tengo los 2 millones asegurados, creo, así que nos vamos a meter contra Sofi una vez practicado el circuito y a ver lo que podemos hacer. Vamos a ver ahora, Guzmán está muy feliz ahí adelante, que no se ponga tan feliz, que antes de que se dé cuenta puedo estar llegando yo. En Guzmán no te pongas tan feliz. Uy, este casi se mata, le estranguló ahí un poquito contra el piano. Vale. Bajo auto ahora, vamos, vamos. Estoy aquí encerradísimo ahora, eh. Encerradísimo me he quedado ahí, qué pena, estar tan cerca de Londra. No, 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 amigo, eh, ¿qué quieres que te haga yo? ¿Te has querido abrir ahí a la derecha? ¿Estaba yo? Si no me has visto, pues, oye, tu problema. No es el mío. Vale, con más problemas de los previstos en esta primera vuelta. Vamos. Cuántos problemas en la primera vuelta, macho. A ver si consigo tener un poco de espacio para ir rápido y intentar ir recortándolos adelante. Que tenemos poco tiempo. Ya sabéis que las cargas contra Sophie son extremadamente cortas y poco tiempo tenemos para hacer algo. Uy, va, quieto. El ganador, o sea, el ganador, no, el líder de carrera está ahí adelante. ¿Vale? Vuelvo a estar encerrado otra vez, tío. Pues no, pues vamos a meter el coche. Casi me mato. Me acaba haciendo el lazo. Porque no está en muy buena posición yo. Y bueno, ha levantado el pie. ¡Oh, cómo me ha metido el coche ahí, tú! Me ha costado un montón girar ahí. Venga, hay que empezar ahora a sacar la carbonilla que viene la última vuelta. Vamos. Mira, 1.21. Bueno, a ver. Se nota... Se nota al final... El tráfico, pero también se nota, como digo, ese Bob. Un tanto diferente. Vamos. Qué pena que voy a encontrar el McLaren ahora aquí. A ver si puedo ir por dentro. Hay que atacar a esos, ¿eh? A ver si no estoy muy pegado ellos a la curva de arriba. Que es donde más tiempo pierde la IA. Vale, no voy a estar muy pegado porque encima he hecho esta curva penosa. Me puedo acercar mucho. Me puedo acercar mucho. No sé si voy a ganar la carrera, ¿eh? Porque el tener que adelantar desde aquí a dos... Complica mucho las opciones. No, complica mucho las opciones. Me quedo sin espacio ahí. Esto es lo más que puedo hacer. Intentar adelantar al segundo. ¡Ay, qué pena! Bueno, vamos a por un segundo intento con el... Con la carrera un poco practicada con este Bob. Voy a hacer un segundo intento a ver lo que... Lo que podemos arañar. Voy a darle directamente un reintento. ¡Vamos! Vamos con el segundo intento a... Esta se gana. Esta se gana. Vamos a ser un poco más agresivos. Ahora que sabemos un poco el comportamiento que tiene Sofi. Un puntito más de agresividad. Vamos a intentar tener más suerte. En zonas donde antes me he quedado bastante atascado. Contra coches... Más lentos. Vamos a intentar tener un poco más de suerte. Elegir un poco mejor la opción de... De colocar el coche en algún lugar. Para buscar un adelantamiento. Esta ha sido buena. Esta ha sido buena. Buscando esa trazada y más por dentro. Vale. No tengo buena trazada desde aquí. Me he comido el piano con patatas. O mejor dicho, la salchicha. Pierdo la posición. Pero bueno. Más o menos. ¡Oh, qué bien ahora, tú! ¡Qué bien ahora! Vale. Estamos en buena situación ahora. Ahora sí, ahora sí. ¡Oh, qué bien se ha cerrado la onda! Sí, señor. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien ahí. Pero ahora que va a ir por dentro... Va a tener algún problema además. Aquí para acelerar. El problema lo tengo yo aquí. No, no. ¡Qué bien ha aguantado, tío! ¡Uy, qué bien lo ha hecho Sofi! ¡Qué bien ha aguantado! ¡Ey, este por qué? ¿Por qué se va tan para adentro? Vale, estoy en una situación ideal ahora. Porque estoy en la vuelta 2 y ya estoy aquí. De vez en cuando hace unas trazadas un poco rasoficas. Cambia de repente de trazada metiéndose en un lado un poco extraño. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ya se nota que hemos hecho el calentamiento previo. Y ahora ya poco tiene que hacer Sofi. Ya tiene muy poquito que hacer. Vamos por dentro. Un poquito que hacer aquí. Perfecto. Y volando que nos vamos. Qué mal aquí. ¿Cuánto de lejos me puedo quedar ahora del tiempo de la T-Challenge? Ya es cierto que ahora... Me da un poco más de miedo ir más a saco para no liar la carrera. De hecho, casi me mato ahora en la curva esa. Aquí me he ido larguísimo. Se me acerca incluso Sofi de lo mal que ha hecho eso. Y ya está bien. 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23. Hemos estado casi dos segundos por encima. Pero bueno, teníamos que hacer un adelantamiento y asegurando en algún sitio de más. Pero bueno, ahí he estado. Bueno, pues nos llevamos la victoria. Al final se nota cuando estás ahí ese ratito ahí con la T-Challenge. No nos hemos acercado ni el tiempo y hemos barrido de la pista a Sofi. Pero bueno, está bien. Ese pop de velocidad media, pues la verdad que te permite poder confiar bastante y poder ir bastante fuerte. Así que nada, a darle caña a gente y a acumular dos billoncetes más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.